Entonces, cuando este profeta entró en el Espíritu, Dios comenzó a mostrarle lo que acontecería, que existiría alguien quien quitaría el pecado del mundo y se levantaría de nuevo. Él vio la resurrección del Señor. Luego, me encanta eso. Cuando lo pienso, él dice que se paró. Se sacudió a sí mismo. Había estado sentado sobre un montón de cenizas. Vaya lo que nosotros llamamos hoy mala suerte. Había golpeado su casa. Sus hijos todos habían muerto. Había perdido toda su riqueza. Su salud se había quebrantado. Él estaba allí, un cristiano, un creyente. Estaba allí, olvidado. El hombre, aún su iglesia le había dado la espalda. Y él sentado allí, rascando sus llagas. Y cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, y vio la resurrección en esta mañana, ¿saben? Él se puso de pie y dijo, Yo sé que mi Redentor vive, y en los postreros días Él se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha, esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí. Sabía que Él lo vería en los postreros días, porque habría una resurrección, una resurrección general. Con tu amor y tu sangre preciosa, me limpiaste por siempre, oh Jesús. Hoy camino en tu senda gloriosa. Con tu cruz, con tu cruz, oh Jesús. Me alimenta tu gracia divina. Me sustenta tu amor, que da paz. Amor puro es la luz que ilumina. De tu amor, de tu amor, dame más. Me alimenta tueil, oh Jesús. Me alimenta tu corazón para Jesús. Amor puro, que da paz. Amor puro es la luz que la luz. Amor puro se arreglatá en los postreros días Con tu amor y tu sangre preciosa, me limpiaste por siempre, oh Jesús. Hoy camino en tu senda gloriosa, con tu cruz, oh Jesús. Me alimenta tu gracia divina, me sustenta tu amor que da paz, amor puro es la luz que ilumina. De tu amor, de tu amor, dame mal. Amén. 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 Me limpiaste por siempre, oh Jesús, hoy camino en tu senda gloriosa, con tu cruz, con tu cruz, oh Jesús. Me alimenta tu gracia divina, me sustenta tu amor que da paz, amor puro es la luz que ilumina. De tu amor, de tu amor, dame más. De tu amor, y sentir la paz excelente de tu amor, quiero ser un instrumento que tu uses en gloria y honor.